En el día de ayer impactó en cada una de las empresas el pago del subsidio que da la provincia, así que con eso estimamos, y bueno, recién me estaba informando esta mañana que ya comenzaron a percibir la mayoría de las empresas, los trabajadores, el sueldo completo correspondiente a este mes, así que con eso prácticamente se va solucionando uno de los temas más prioritarios que ellos tenían, el tema de tener el salario completo en este momento, y de ir viendo también un tema que era fundamental, que era el pago de la obra social, que también han ido solucionando porque había empresas que debían varios meses de aporte a la obra social. Así que bueno, seguimos en el plan y en la propuesta que llevó adelante el gobernador que fue aceptada y que hubo un aumento del subsidio para el sector del transporte, y con eso se pudieron subsanar, no tan solo el aumento que tuvo la UTA, los trabajadores del transporte, sino también la suma fija que estaba dentro de ese convenio, que se está pagando en cinco cuotas.